Paisajes desteñidos y tanto por perder Tantos lugares mudos gritando por recorrer Combinas las medidas para comenzar El aire está muy frío como para recordar Hay veces donde el sol se escapa a otro lugar Te pido que lo ignores y que empieces a pensar Te puedo asegurar que nunca perderé El tiempo que dejaste escondido a mis pies Hay días donde existe una razón para un final El tiempo se acumula en las calles al pasar La gente no lo puede ni siquiera comentar El miedo los absorbe y los hace enmudecer El miedo los absorbe y los hace enmudecer El miedo los absorbe y los hace enmudecer El miedo los geography El miedo los absorbe y los hace enmudecer